Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video por acá, Miguel Eduardo González, arroba Miguel Arte Final, en todas las redes sociales. Hoy voy a estar bajando trincheras, sí señor, voy rumbo a Puerto Cabello, después voy a Barquisimeto y tengo que pasar por una de las bajadas más peligrosas en las autopistas de Venezuela. Esta bajada de verdad que se las trae, tiene una inclinación bastante importante y tal vez este video es para que conozcas este camino, sí, este video definitivamente es para que conozcas este camino y veas cómo es esta autopista, si en algún momento te toca transitar por acá, tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? Aquí vamos arrancando ya desde el viaje de la entrada sentido Puerto Cabello, este video también, bueno, no tiene mucho de atractivo más que sentir que vas conduciendo por aquí porque esto es monte o árboles de lado y lado, es una zona montañosa muy bonita, por cierto, por aquí quedan las famosas aguas termales de trincheras, este sector se llama trincheras, esta bajada se conoce como la bajada de trinchera y vamos dándole aquí poco a poco, sin prisa pero sin pausa, al comienzo vemos allí algunos desniveles en la carretera porque el tránsito pesado por esta autopista es bárbara, por aquí sube toda la mercancía que llega al puerto de Puerto Cabello con sentido a Valencia, con sentido a Maracay, con sentido a Miranda, con sentido a Caracas, lo que llega por aquí, Caracas también llega mucha mercancía por La Guaira pero básicamente lo que es Valencia y Maracay llega por Puerto Cabello y sube por esta autopista o bajan los camiones de regreso por esta autopista. Aquí vamos, esta autopista tiene su triste historia porque aquí es donde lamentablemente se quedó accidentada la famosa actriz Monica Spears y su esposo y lamentablemente fallecieron, eso fue ya hace algunos años y bueno eso impactó muchísimo lo que fue la vida nacional. Ahorita esta autopista está muy bien cuidada porque están cobrando viajes y han estado realizándole los mantenimientos respectivos, la iluminación, el bacheo, en fin, el dinero que el viaje de la entrada recolecta allí por pasar por allí me imagino que será destinado o es destinado a esta autopista para mantener allí las vías de la mejor manera posible. Lo que sí no he visto en este trayecto que voy conduciendo ahorita son unidades de seguridad, no he visto patrullas, no he visto grúas, ojalá que sea por una situación circunstancial o es que falta mucho. ¿Usted qué opina? ¿Que viaja por aquí? Normalmente si hay buena seguridad ahorita en la zona, dejen sus comentarios, recuerden que soy Miguel Eduardo González arroba migrarte final en todas las redes sociales y te invito por favor a que te suscribas a este video bajando trincheras. No sé si logran percibir en el video la inclinación de la autopista, pero aquí tú dejas el carro en neutro y bajas solo prácticamente. Aquí vamos. Esto nos va a dar lugar o nos va a llevar, mejor dicho, a la alcabala de Taborda. Allá abajo, llegando a Puerto Cabello. Así que usted, amigo que va recorriendo conmigo esta autopista, cuéntenme cuántas veces ha pasado por aquí, qué experiencia ha tenido en la bajada de trincheras, la ve peligrosa y otra bajada, aparte de esta es peligrosa en Venezuela. Bueno, yo sé que la bajada de Tazón en Caracas es otra bajada bastante peligrosa, pero esta es súper peligrosa. Si te está gustando este video, te invito por favor a que le des me gusta, por favor, manito arriba y que te suscribas al canal. Eso ayuda muchísimo para posicionar estos videos y que todos los venezolanos en el mundo puedan recordar todos estos recorridos que hacemos regularmente por donde andamos. Nos hemos enfocado básicamente en Maracay porque yo vivo aquí en el estado de Aragua, en Valencia y en Barquisimeto porque, bueno, regularmente tengo que viajar a Barquisimeto y aprovecho para grabar estos recorridos. Ojalá que pronto podamos ir a las playas. Mucha gente me está pidiendo videos de las playas. Miguel, ve a Okumare, ve a Cata, ve a Choroní, ve a Cuyagua, ve a Morrocoy. Bueno, recuerden que la vida no es tan fácil como parece y para viajar a estos destinos hay que planificar allí el presupuesto, tener gasolina, también que haya semana de flexibilización y, bueno, hay que trabajar, hay que generar los churupos. Todavía este canal no monetiza de una manera importante, entonces lo hacemos más que todo por hobby cuando vamos conduciendo por algunos sitios donde nos toca pasar. Pero bueno, poco a poco vamos creciendo. Recuerden que eso cambia. Si usted se suscribe al canal, Miguel Eduardo González es mi nombre, Miguel Arte Final el canal de YouTube. También estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como Miguel Arte Final. Se pueden suscribir, activar la campanita y ayudarnos a que estos videos lleguen muy lejos. Ya estamos llegando aquí a lo que es la Alcabala de Taborda. Con eso vamos también a ir despidiendo ya este recorrido que básicamente era para que ustedes vieran cómo estaba la bajada de trincheras. ¿Qué les pareció? Muy arriesgada esa bajada. ¿La vieron normalita? Bueno, deja tu comentario. Yo me despido. Miguel Eduardo González por acá. Será hasta un próximo video. Cuídense mucho. Adiós. 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 ¡Gracias!